Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Barra Literaria y hoy quiero hablar de los libros que fueron no tan buenos, que me decepcionaron un poco, o de los peores libros del 2017. El primer libro del que les quiero hablar se llama Lady Masacre, es un libro que leí en diciembre, es del escritor Mario Mendoza, es un escritor colombiano. Bueno yo me acerqué a la obra de Lady Masacre porque yo ya había leído un libro del autor que se llama Satanás y me había gustado mucho, sin embargo esta no me gustó tanto. Lady Masacre cuenta la historia de Frank Molina que es un reportero, es un periodista que fue muy exitoso, ganó muchos premios en periodismo, pero que lo despiden porque ya se dedicó al alcoholismo, a las drogas, es maniaco depresivo, entonces tiene muchas idas y venidas a los sanatorios o clínicas de reposo, él decide montar una oficina, ir a su propia oficina para hacer investigación criminal. Él ya decide convertirse en un detective, entonces el primer caso que le llega es el de la señora Pombo, que quiere que él investigue sobre la muerte de su hermano, porque a ella no le cuadra mucho como murió, la esposa del hermano dice que murió de muerte natural, que ella se levantó en la noche, en la madrugada y lo vio muerto, pero ella no lo cree mucho, porque cree que su hermano no andaba como por buenos caminos, su hermano era político y parece que lo habían conectado con narcotráfico, con grupos ilegales al margen de la ley, con un montón de cosas muy malas para alguien como él, tan expuesto y tan público. Él va descubriendo la muerte, pues por qué fue la muerte de él, si hay un secreto que para la forma de vida de ellos no es tan bueno, según la señora Pombo, que incluso cuando él le cuenta por qué murió, ella decide simplemente dejarlo ahí, le dice para la investigación y ya, y se queda callada. Entonces es un secreto para esta familia tan conservadora, tan de apariencias, que ella decide, no, dejémoslo así, no vamos a manchar, por así decirlo, el nombre de nuestra familia. No me gustó la obra, o sea, suena interesante porque bueno, es una investigación de un asesinato y que bien, suena bien. Sin embargo, en el momento, pues en la narración, cuando él va llegando a encontrar las respuestas, no sé, él se mete con muchas cosas, entonces política, entonces que narcotráfico, entonces que con grupos al margen de la ley, después resulta que Frank tiene una recaída y lo deben internar en la clínica, y allá llega una historia súper rara que incluso habla de reptilianos, y uno es como que en qué momento se metió a hablar de reptilianos, o sea, muy raro. Yo lo que opino es que, bueno es un libro de 270 y algo de páginas más o menos, yo lo que opino es que metió muchas cosas y quiso llenar muchas páginas para llegar a lo que realmente es y fue la causa de la muerte de este hombre. Nos habla de este personaje, ella tuvo algo que ver con el señor Pombo, no recuerdo el nombre de él, pero entonces a lo que yo voy es que debió haber sido un relato corto, o sea, una historia, no una novela tan larga, de tantas páginas, con tantas cosas tan raras, sino dejarlo ahí, ley de cómo cuenta cómo fueron sus cosas y ya lo que al final ya se descubre. Yo opino que debe haber sido así, por eso no me gustó tanto, porque es de todo un poco que no se sabe ni qué es, y las últimas 30 páginas te resuelven todo el libro prácticamente, pero pues hay gente que habla súper bien del libro, hablan maravillas, les ha encantado, y bueno, eso es muy 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 respetable, ustedes lo saben. Este libro que no me gustó tanto, o bueno, no entiendo por qué, el hype que tiene, se llama La Casa de los Siete Tejados, de Nathaniel Hoffman. Es un escritor norteamericano, tiene muchas obras muy conocidas, una de ellas es la letra Escarlata, del que se habla muy bien, no la he leído, la leeré, supongo que pronto, no sé cuándo. La Casa de los Siete Tejados nos habla de una casa, así súper grande, en Nueva Inglaterra, que tiene una historia familiar muy larga, entonces la historia empieza con el coronel Pynchon, el primero pues de esta familia. Y cómo se llegó a la construcción de la casa, se resuelta que la familia Pynchon está maldita por un brujo, el coronel estaba en contra de los brujos, igual leí algo de esta época de Nueva Inglaterra, que es como 1800 algo, 80 y algo, 70 y algo, en la que se quemaban brujas, brujos, entonces este señor fue asesinado, porque se decía, el coronel Pynchon hizo parte de la decisión que se tomó, fue quemado como brujo, porque se decía que él hacía brujería, que él tenía influencia sobre las chicas, entonces antes de morir, este brujo les lanza una maldición al coronel, iba a morir porque Dios le iba a mandar sangre, resulta que pues sí, fue efectivo, el brujo tuvo su poder porque la maldición resultó, y el coronel murió de una forma muy extraña, ahogado por su propia sangre, entonces ya ahí es una historia de una generación tras otra, hasta que llegamos a la historia de Phoebe, que es la última de los Pynchon, y Phoebe va a acompañar a su tía que está sola en la casa de los siete tejados, y ella se empieza a descubrir con alguien que vive allí también, que la tía le arrienda como el tejado, una habitación, y descubren por qué la maldición, la verdad sobre la casa, que no es tan mito como la gente lo cree, no me gustó tanto porque para tantas páginas, porque siempre es de quinientas y tantas páginas, depende de la edición que la compres, es demasiada descripción, las descripciones son muy buenas, la historia se tornó muy interesante al principio con la maldición y no sé qué, pero ya después se queda, y el final es muy, muy, más o menos, tiene que ver pues como con el brujo y con el último de los descendientes del brujo y el último de los descendientes de Pynchon, terminan relacionados de una forma muy rara que uno dice, todo es esta historia familiar para esto, el final no fue el mejor, el giro no fue el mejor, las descripciones son muy buenas, pero no me gustó tanto. El siguiente de los libros no tan buenos del 2017 se llama El profesor de Frank McCourt, este libro es autobiográfico, nos habla, su personaje es Frank McCourt, nos habla de cómo se vuelve profesor y desde el primer día que empieza a ser profesor, las cosas que le pasa en las escuelas, en los institutos donde enseña, llega a enseñar en una universidad, en un curso como de extensión, entonces ellos eran muy pobres y igual él decide estudiar, irse para Estados Unidos a realizar su sueño americano y se convierte en un profesor. El libro no me gustó tanto porque el final es lo más estúpido de la vida. Es muy interesante lo que habla, por ejemplo, para profesores, yo soy profesora, para profesores es muy interesante porque uno a veces se identifica con estas situaciones que él narra, cosas que le pasan en un colegio con niños, conversaciones o preguntas súper raras, salidas de tono, situaciones difíciles con ciertos estudiantes, pero que para darle ese final no hay una historia, es como una especie de diario, no está mal, no está tan mal, pero no fue la gran cosa. La actitud del protagonista, que en este caso es el mismo escritor, es muy rara, él es el genio, él es el literato, el mejor lector, escritor, profesor de la vida, pero odia la humanidad, eso no está mal, no siempre se ama a las personas, no siempre uno está a gusto en el mundo, eso es normal, pero es como el pobrecito, todo me pasa, soy un pobre que no sé nada, pero que soy mucho, pero que sé demasiado, pero la gente no me aprovecha, pero a veces vemos que es que él tampoco se ayuda, incluso estuvo por hacer un doctorado, pero lo que se pasó haciendo fue nada en una cafetería. ¿Qué estás haciendo? Estás escribiendo tu historia y te estás dando cuenta de que no sos tan pobrecito como lo decís, que vos también tenés que ver algo en esto, pero no haces nada, sigue con su actitud boba y ya, y eso fue todo, el libro fue eso, entonces uno es como que, ajá, pues, uno espera que al menos evolucione, digamos, cambió su actitud frente a la vida y se volvió, no sé, póngale millonario de Wall Street, lo que sea, pero uno espera algo diferente y el final es simplemente ahí, no sé si lea las otras obras. Bueno, el siguiente libro que no me gustó tanto, tanto, fue Un escándalo en Bohemia, es un libro de Arthur Conan Doyle, es un clásico, es un cuento corto, resulta pues que ya, creo que ya Sherlock Holmes es conocido, pues, por ser investigador privado, ser un detective, va alguien enmascarado a pedirle que lo ayude en un lío de faldas que se ha metido, entonces ya lo están sobornando, según nos cuenta el enmascarado, ya Sherlock Holmes con Watson se dedican a investigar quién es esta persona que lo está sobornando y está poniendo en juego su fama, resulta que este enmascarado se presenta con un nombre, pero Sherlock Holmes es un buen investigador que se da cuenta de que no es esa persona, sino que es otra mucho más importante, es una historia que ni fun ni fa, me esperaba un poco más del hype que tiene Sherlock Holmes, le he leído algunas otras obras de este Arthur Conan Doyle, para saber si fue que realmente fue la primera historia, o fue que no me gustó tanto, no sé, pero esta no me dejó como tan buen sabor. Y el último libro que no fue tan bueno para mí fue El Palacio de la Medianoche, de Carlos Ruiz Zafón, este es el segundo libro de la trilogía El Príncipe de la Niebla, la historia tiene que ver con estos chicos que están en un orfanato, ellos empiezan a buscar un montón de información y empiezan a buscar en su historia familiar, en lo que la gente les ha dicho, en lo que ellos recuerdan y descubren quién es este personaje malvado de la historia. Se dan cuenta que no están tan solos en el mundo, que tienen todavía un familiar, van a la casa de este familiar y este familiar les cuenta gran parte de la historia real. No me gustó porque vas a esperar a cumplir en uno o dos meses o 17 años, que es el tiempo en que ellos salían del orfanato y ya tenían que defenderse como ellos podían. para descubrir esto, o sea, pensé, si son el club del Palacio de la Medianoche, si son chicos tan inteligentes, tan buenos descubriendo misterios, porque esperan a estas alturas de la vida para descubrir quiénes son sus padres. Estos fueron los cinco libros que no me gustaron tanto del año, si a alguno le gustó alguno de estos libros, pues me disculpan si a mí no me gustó tanto, pero recuerden que a las personas no nos gusta lo mismo, que somos súper diferentes lectores. Igual me estoy abriendo mi horizonte a nuevas lecturas juveniles o supremamente diferentes de otros autores que ni conocía. Si les gustó alguna de las obras que están aquí o si no les gustó, recuerden comentar, suscribirse si no están suscritos, compartir el video, y ojalá sean comentarios súper respetuosos, porque yo igual les estoy hablando. Recuerden, si leyeron alguna de estas obras, son sus favoritas o no les gustó como a mí no me gustaron tampoco, recuerden dejar sus comentarios y denle like al video si les gustó, recuerden suscribirse si no están suscritos, y abajo les dejo toda mi información para que me sigan en Facebook y en las otras redes sociales, en la página también tengo algunas de las reseñas de los libros de los que estoy hablando. ¡Chao!